señores que les traen espero que estén muy bien la noche de hoy porque está de noche cuando se lo pueden ver pero si está de noche y y y y como agrar los vídeos y tengo mucha pereza de cambiarme por pagar los dos días con este mismo suéter de bus o como llegan en su país así que vamos a empezar para que no se nos haga el vídeo muy largo lo primero que le puedo decir es que me den ideas para poner al fondo porque si se ve muy pero muy simple el fondo creo ponerle algo en la pared para que sea un poquito más bonito y sí que sea bonito porque se está viendo muy feo como y lo que sea creo que sea bonito así que dígame algo para poner en el fondo y vamos a mandar los saludos que me han pedido antes un saludo para jorge espíritu para rené lara para nintendo los 507 y para que en dan ya fe que fueron los que me pidieron saludos en los vídeos anteriores si quieres un saludo también pues solamente pídemelo en la cara de comentarios o suscríbete al canal y yo te saludaré me dices eh no saludame o cualquier cosa así y yo te saludaré en un próximo vídeo que haga ahora viene el vídeo de hoy memes de diablo señorita sí sí de diablo señorita vamos a ver unos memes vamos a leerlos y vamos a opinar de los memes que son como más que dan como más de qué hablar pues así que vamos a empezar a ver estos memes sublentos a leerlos y a ver que nos trae el mundo del internet el día de hoy como yo sé que ustedes son unos loquillos voy a dejar el link de estos memes en la descripción para que vayan y los descarguen todos les pongan los resultados de whatsapp de instagram de facebook solamente en la descripción y estar en la carpeta con todos los memes que vamos a ver en este vídeo para descargarlos y que ustedes les pueden tener ya saben un meme a cambio de un like denle like suscríense también para que no se pierdan ningún vídeo como éste y vamos a empezar con los memes pero qué es esto un dab en 2018 esto no se puede permitir hola mi princesa mi osita tierna qué haces cagando mi socio tengo una diarrea que me está quemando el culo diablo señorita aquí aquí vamos a decir una cosa primero yo a mí personalmente me gusta la mujer así o sea es como si la mujer fuera el hombre y el hombre fuera la mujer él habla tierno y ella habla así como el propio camionero que va ahí tractomuleando esto peculiarmente me dio mucha pero mucha risa porque es demasiado te voy a extrañar mucho mi amor no se murió ni nada pero se dejó meter el dedo en él y le gustó y yo quiero un novio activo no pasivo diablo señorita por favor ay dios no los hombres que están viendo eso pues yo no creo que ninguno se quiera meter el dedo pero por favor yo no sé haya cada quien con lo suyo pero pero no quiero cogerte si cogeme de la mano de la mano no pendejo sexo bien duro que me duela diablos señorita esta imagen por generar me da mucha risa porque de verdad hay más que todo mujeres no que hacen esto que es como de que tienen un crush que es muy famoso osea un famoso cantante en los actor lo que sea y hacen cuentas de instagram en este caso demostrando como que quieren que osea miren estos nombres sabdil come me chris chapame richard te como todo osea richard te como todo de serio un nombre usuario para instagram no es como este richard fans algo asi richard te como todo asi asi de primera asi te lo como todo joel garchemos eric follame diablos señorita osea es que es que es que porque que razon hay osea yo no creo que ningun artista se vaya a poner a mirar ahi como oh miren hay una cuenta de instagram que dice eric follame voy a hablarle porque yo se que ella quiere que la folle no pasa no pasa este tambien me da mucha risa lo peculiar porque es de una diputada pero este fue como como que no queria decir eso ya si lo que siempre refuerzan las cosas dice la mejor manera de iniciar un dia es de rodillas diablos señorita feliz martes gratitud y ojo dice el memo no diablos señorita y la cosa era que que no era asi osea si ella puso ese twitter que se lo puso pero no era iniciando el dia para lo que ustedes piensan sino de rodillas orando para dios osea eso era a lo que ella se referia pero como siempre el mundo en internet retorciendo todo ahi diciendo uy diputada a usted le gusta iniciar el dia de rodillas no le gusta iniciar el dia de rodillas pero no no era para eso miren este una mujer pilla a su novio con la amante y esta se hace pasar por una muñeca sexual diablos señorita aqui la pregunta osea lo que mas adora a mi es se lo habra creido osea habra creido ella que es una muñeca sexual porque no ponen toda la noticia no? osea solamente ponen eso pero yo siempre quedé como con sera que la señora habra creido que de verdad es una muñeca bueno invitas a tu novia a ver una pelicula ella se esta desvistiendo diablos señorita cuando la vas a besar por primera vez y descubres que tiene mas bigote que tu diablos señorita eso me hace acordar a la señora esa que parecia como con mucho bigote y barba pero era una señora que parecia cuando eres madre y padre a la vez eso me va a saber mucha pero muchas gracias y pues esto han sido los memes que me han pasado los memes estos que tengo acá los pedí por facebook ehh síganme en facebook hago directo todos los días y tambien pido memes para esta seccion de memes y ehh pues me pasaron estos memes voy a volver a hacer otra de otras secciones de memes también asi que ya saben síganme en facebook en instagram si quieren me pueden mostrar los memes también por ahi y no se olviden de suscribir cuídense las tapas y nos vemos en el proximo video chao y 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